¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Les espero que estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando del canal de Tío Lenguado y Descocados. En este canal podemos ver que ellos nos mostrarán recetas, aventuras, viajes, turismo y mucho más. Y ya que sabemos esto sobre ellos, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 394 mil suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los vídeos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximado de lo que podrían estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace un día, que tiene 50 mil 16 visas. El segundo hace cuatro días que tiene 131 mil 182 visas. El tercero fue subido hace nueve días que tiene 53 mil 166 visas. Se puede ver que tienen buenas vistas, suben vídeos cada semana y sobre todo se nota que les gusta hacer este tipo de contenido. Y también podemos ver que sus suscriptores los apoyan y disfrutan mucho junto a ellos. También quería decirles que su primer vídeo fue subido hace tres años y desde ese tiempo tenían también buenas vistas como lo siguen teniendo al día de hoy. Y espero que los sigan apoyando más para que sigan creciendo súper súper rápido por YouTube y así puedan llegar a sus 400 mil suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un encima de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 254 vídeos subidos, 394 mil suscriptores, más de 62 millones de vistas totales en todos sus vídeos. Su país es Perú, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 18 de marzo del año 2018. Por este cuadrito acá dice que está en el puesto número 307 en el ranking de su país Perú. Por este lado dice que han tenido 7 mil suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 30%. Al mes podría estar ganando desde 559 dólares hasta 8 mil 900 dólares y al año podría estar ganando desde 6 mil 700 dólares hasta 107 mil 200 dólares. Y por último este cuadrito acá dice que han tenido 2 millones 234 mil vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 28.9%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido, que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a ellos a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto puede estar ganando y cuál sería la cima de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuál es el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Aquí dice que el día en promedio han tenido más de 234 suscriptores, más de 74 mil vistas y que con eso podrían estar ganando desde 19 dólares hasta 298 dólares. Semanal en promedio han tenido más de mil suscriptores, más de 521 mil vistas y que con eso podrían estar ganando desde 130 dólares hasta 2100 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días han tenido más de 7 mil suscriptores, más de 2 millones de vistas y que con eso podrían estar ganando desde 559 dólares hasta 8900 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito acá arriba, que vendrían siendo 2 millones 234 mil. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque yo he tupado por cada mil visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Entonces, le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos, en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 3 mil 351 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo... 62 millones 900 6 mil 154. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre 2, igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí. Hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube. Y vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería... 94 mil 359 dólares. Realmente estos dos montos son unas cantidades súper, súper buenas. Me espero que siempre les siga yendo a ellos súper excelente. Y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando con cada video que ellos nos vayan compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse. Y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones. Y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.